Como a Josué y los hijos de Israel, una nueva unción de conquista te está esperando. Serás preparado por el Señor, transformado e investido de su presencia para ingresar en una renovada etapa de bendición. Josué capítulo 5 versículo 7 dice Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Una generación de israelitas tuvo que morir en el desierto por causa de la rebeldía y el pecado cometidos camino a la tierra prometida. Pero ellos tuvieron hijos que sí pudieron entrar a la tierra que venía luego del desierto. Así también nosotros estamos constantemente terminando etapas para entrar en nuevos niveles de revelación y conquista en las promesas del Señor. Para que esto suceda debemos recibir una unción renovada, avanzar en madurez antes de ser levantados a un nuevo nivel de milagros, revelación y poder. Serás preparado de una forma sin precedente. Tendrás una liberación, un nuevo despertar en la palabra que avivará con nueva devoción. A veces sucede por medio de una fresca comprensión bíblica, o por una administración que recibes, por una liberación espiritual, por un libro, o una palabra en definitiva, por medio de algo que te cambia y te prepara para ese nuevo nivel. Estar en continuo avance es desear madurar constantemente. Esto siempre te abre tiempos de triunfo espiritual y experiencias maravillosas. Oremos así, Padre, me dispongo a recibir la preparación que necesito para un nuevo nivel de conquista espiritual y material. Dame la revelación de tu palabra, la investidura de tu espíritu, que me hace ingresar a mi próxima etapa de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Amén. Amén.